y retornamos acá para hablar con nosotros acá y por supuesto amigos televidentes háganos el feedback estaremos tratando una situación que ya hemos visto en los medios y que es un tema muy sensible el tema de la migración, si yo lo había visto, el tema de la migración haitiana y es que se ha creado un observatorio de migración, escuche bien, un grupo, escucha Sócrates un grupo vigilará la trata de personas en la frontera en la frontera en la frontera República Dominicana y el país y el país reconoce esta iniciativa, escuchen bien, la República Dominicana reconoce esta iniciativa del observatorio migratorio Yerlán la Antigua y Sócrates Mercedes No, 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 no estamos riendo porque entonces ¿qué van a hacer? O sea, no van a someter a las cosas interamericanas No, pero es que la República Dominicana ha reconocido que sí, de manera positiva Ajá, pero ¿por qué no ponen un observatorio para que atajen a lo que van a entrar? Vamos a leer y que se puede plantear por la velocidad Haití cuenta con un observatorio de migración y tráfico transfronterizo Una organización dedicada a documentar los casos de trata de personas en la frontera con la República Dominicana con el objetivo de luchar contra la violación de los derechos de los migrantes Esta nueva organización ha sido creada por varios activistas que trabajarán en varias ciudades a lo largo de la porosa frontera entre Haití y República Dominicana El observatorio pretende observar los hechos, documentar los casos de trata y analizar los datos para evaluar la aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos relativo a la trata con vistas a formular recomendaciones El canciller dominicano, el ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas expresó el viernes que Haití está en todo el derecho de crear los observatorios que ese país entienda necesarios aunque dijo que en la República Dominicana se respetan estos derechos Bueno Mira, yo pienso que esto constituye un elemento más de la campaña que durante mucho tiempo ha venido llevando a cabo el pueblo haitiano en una forma de cortés si se quiere frente a la República Dominicana generalmente cuando han pasado tragedias en Haití nosotros hemos hablado de cómo la República Dominicana ha sido la nación más solidaria con lo que sucede en Haití nosotros invertimos cerca de un 25% de nuestro presupuesto de salud en atender a la población haitiana que hay cerca de más de un 20% de camas que debieran ocupar a jóvenes dominicanas que ocupan haitianas y nosotros hemos estado siempre vinculados con la tragedia de Haití sin embargo, Haití siempre se ha dado a la tarea de tratar de crear un clima de imposición con relación a que la República Dominicana los reciba y le dé el tratamiento que ellos quieren que la República Dominicana le dé pienso que esas declaraciones merecen una toma de posición de cada uno de los candidatos presidenciales y de los partidos que van a atesear en los próximos comicios porque esto de lo que te está hablando de lo que se trata es básicamente de que sectores haitianos van a comenzar a instrumentar expediente por su cuenta porque son veedores que no cuentan con la composición de un organismo oficial para tratar de fuñir a la República Dominicana para tratar de interponer recursos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación a las reales o supuestas violaciones que pueden aparecer en la frontera entonces, pienso que el asunto pienso que el asunto ¿qué fue? que me suelte el micrófono que lo suelte me dijeron que suelte el micrófono no sé por qué sé que se va a mandar entonces yo pienso que el asunto es trascendente es importante y pienso que deben tomarse posición los partidos y los candidatos con relación a esta nueva invertida del país haitiano frente a la República Dominicana yo te digo algo hace tiempo que operan ONG en República Dominicana que promueven y reciben de estas promociones recursos de los países que han debido de darle asistencia a Haití y prefieren invertir en deteriorar las reglas de República Dominicana no es no es casual al a ver hay una llamada a Fran buenos días buenos días buenos días Carolina buen día y al grupo ¿no? ah ok porque llamado ¿cómo está usted? muy bien muy bien la verdad que se goza yo estaba oí la pausa de ustedes porque ahora mi teléfono abierto Tony es mejor el programa que ustedes hacen con mi teléfono abierto que hacen cuando uno llama es maravilloso ¿cómo así? estaba abierto el micrófono gracias producción Tony se estaba escuchando lo que estábamos haciendo fuera de cámara todo totalmente pero no hay problema yo sé que así ustedes dicen es verdad no pero por Dios el sonido eso es así gracias Tony yo le voy a decir elevar mi voz ante ustedes sobre los problemas que están pasando en el ayuntamiento eso no es eso no es para nadie ustedes saben que ahí opera una mafia en ese ayuntamiento que manejan la cosa como si fuera una empresa privada y se reparten entre hijos la propiedad del pueblo por eso yo desde que Ale comenzó nunca he entrado al ayuntamiento porque tengo una promesa conmigo con mis hijos y con la sociedad de no apoyar corruptos nunca yo he pisado en ese lugar hace un solo día y la primera reunión que Ale hizo dijo aquí se va a brindar el café se acabó el bandiraje que hay es brindarnos de todo se va a brindar el café y agua de estar el mar que de estar el mar que agua rosa y agua maría porque nos ayudan en la campaña pero aquí no quiero más la cadena de porquería y ahí mismo en la conversación dijo traiganme un agua y yo le dije y yo le dije y le dije mira qué ejemplo oye mi tal así mismo fue un individuo que no conoce esa agua se la han enseñado a tomar en círculo tal vez de otra naturaleza y ya estaba acomodado y me fui de esa reunión y nunca más es vuelto entonces después me metió en cliché que yo quería los camiones en el ayuntamiento y ciertamente yo tengo una empresa de camiones por descargar leche no basura y metió ese embullo y lleva casi los cuatro años robándose por eso que hay en el ayuntamiento y haciendo gracias por su llamada gracias por su llamada sácalo del aire por lo que está acusando de que se está robando gracias Tony me parece si no oye eso es una expresión acusar a una gente de que está robando así en un programa nosotros podemos ser corresponsables Tony Reyes no porque está saliendo en otro programa de televisión no ya el tribunal constitucional se expresó con relación a eso esa persona es responsable de lo que oigan ya hablando de mi ambiente del tribunal constitucional yo la tengo la sentencia yo la tengo la sentencia eso que está diciendo Tony Reyes es responsabilidad yo la tengo la sentencia él tiene derecho a expresar lo que él quiera y él tiene que someterse luego entonces en el caso de a la justicia si el alcalde entiende son cosas distintas a las que tú estás en cuanto en cuanto yo no sé en cuanto en cuanto no me agradezco ninguno hablando caballada por el medio tráela tráela buen día buen día dama buenos días adelante a quien darle vergüenza a Tony Reyes estaba para hacer trabajo a su campaña entonces él acortó su fan de otra se escucha mal se escuchó mal no se entendió mucho pero llame de nuevo llame de nuevo le mandaron un fuego a Tony como entre líneas pude llame de nuevo por favor para que diga lo que usted no 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 miren el concepto es este y es algo que nosotros debemos dominar como programa cuando nosotros le abrimos el micrófono a una persona nosotros somos corresponsables de lo que esa persona dice y nosotros tenemos que tener cuidado con lo que esa persona dice en nuestro espacio en lo que tiene que ver con los artículos que fue conocido por el tribunal constitucional donde se eliminó la responsabilidad en que cada que había eso puede ser objeto de otro programa donde yo te lo puedo explicar pero la responsabilidad por la cosa que se dice en este programa nosotros la compartimos porque nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de filtrar lo que se dice aquí tú puedes estar de acuerdo o no pero eso es la ley cuando tú vayas a un estado podemos traer la sentencia adelante buenos días adelante yo decía sigue Francis era que tenía la palabra adelante buenos días buen día mi dama con respeto a lo que Tony dijo él tiene razón tú sabes por qué él tiene razón porque él quería ir ahí al ayuntamiento al alcalde al ayuntamiento con los camiones que tiene y mandó una persona y escúcheme a que se fuera mudando y que le pusiera un cemento a la casa para que yo quiera que él se sacase de dos plantas y la persona y la persona le dijo tú vayas a romar y ahora yo también oíste y él bueno sácala 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 gracias por sus llamadas gracias por tu llamada muy amable es bueno definir y aclarar que pueden hacer su llamada pero hacer este tipo de acusaciones tan graves sin tener no ni insultar estar en un tribunal pues no no es lo más sano ni correcto ella no insultó por acusar acusaciones y también nosotros tenemos que tanto Tony como la dama Francis y está correcto que se nos permita controlar un poco lo que se dice de otra persona si eso si mira decía yo hay otra llamada tenemos otra llamada a los buenas buenos días adelante a los buenas vuelva y llame entonces decía yo que estos organismos que han debido de cumplir un rol otra llamada tenemos a los buenas leyes de la república dominicana a los buenas buen día adelante baja un poquito el volumen de tu televisor por favor que queremos oírte miren a la gente a la gente que marque al 3381 mira Israel a la gente que marque al 4513381 para ver si es el teléfono de nosotros que tiene problema no ha hecho feliz en la calle ni un año todavía no ha cumplido un año creo yo después de cuatro años de este área que va a cumplir todavía va a cumplir pero que todavía no hay otro caso de confusión en base a lo de fe con área porque área es antes de ser candidato que iba a ser candidato que quería ser acá decía que había confusión y que denunciaba y denunciaba y denunciaba entonces ahora gracias por su llamada yo no 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 mira entonces con el tema central si es cierto que un país puede hacer su laboratorio de investigación para fines desde pero espero que lo hagan con especial empeño en desarrollar lo que es restablecer su sociedad en Haití no venir o intentar juzgar a un país que lo que ha sido es solidario como República Dominicana si nosotros permitimos que se nos tome como chivos expiatorios para producir la debilitación definitiva de nuestras instituciones migratorias este país más vale o lo cierren o se estaría admitiendo lo que ellos quieren tenemos otra llamada a los buenas mantén la idea ahí Francis a los buenas buenos días adelante se escuchan bien ahora adelante un poquito la idea que el anterior que no escucharon bien Tony fue un o la castura al día de alegría entonces creo que bueno eran no se oye bien por favor saquen la llamada saquen la llamada llámese llámese el 381 el celular que está en pantalla el celular que está en pantalla quizá la lluvia exactamente con tanta lluvia bueno mira para concluir lo que debe hacer ese observatorio también es observar que en su territorio el que nace en su territorio no se le está otorgando el papel de de haber nacido vivo de salud pública de ese país y llevarlo a la oficialía de su país para que le doten de documento están mandando a todos sin documentación aquí para producir lo que ellos están firmando en el futuro tenemos otra llamada a los buenas adelante así no se puede opinar adelante no se puede opinar pero yo en el caso en el día digo que todos los empleados que sospechen que estén con la jueza después lo van a cancelar quien dijo eso un comunicado que salió no se si es cierto pero hay que ver si es oficial a veces no podemos hacernos este tipo de cosas hay que hacer hipocresía que pretenden que el pnc deje ahí en su fila gente por ejemplo que ellos entiendan los partidos que ganan son los que lamentablemente ha sido una cultura de todo el tiempo atención el que quiera empleo que vaya donde mi lady que ya está dando empleo ya si usted está por ejemplo trabajando ahí o tiene una botella que le den empleo que le den empleo a todo el mundo que le den empleo a toda la gente que está sin empleo en salud pública en educación que llenen la nómina más de empleados que la llenen no debería ser vayan vayan ya tiene empleo a lo del tema central están nombrando a muchísima gente creo que me me preocupa el título que han vendido cuando dice se creará un observatorio de migración está correcto ellos están en su derecho y de alguna forma pues así lo asumió el país en representación de Miguel Vargas Maldonado y el ministerio de relaciones Miguel Vargas Maldonado no representa el país no pero representa ese ministerio que es que tiene que ver con todos estos temas a donde voy es al título o a lo que está luego que dice que este observatorio de migración vigilará la trata de personas en la frontera vamos a limitarnos a esta parte tratará vigilará el trato de personas o sea hay trato para un juicio internacional en contra de la República Dominicana pero que alguien nos diga Francis en qué punto está cómo se encuentra la República Dominicana con el tema de trata de personas específicamente haitianos hay negocios no tiene capacidad para vigilarse ni ellos mismos y la principal trata de personas está pasando en el mismo Haití es un maldito negocio que tiene la pregunta mía es hay comercio con los haitianos la trata de personas se entiende que es la negociación que se da con los seres humanos se está dando esto en la República Dominicana tenemos casos informaciones noticias la ARNUD opera unas condiciones para República Dominicana en el Caribe de crear un sistema de refugiados y ustedes busquen qué significa eso para y cómo debe y qué debe darse para establecer lugares en el hemisferio donde haya refugiados tú buscas pero eso no tiene que ver con este tema claro que sí lo que pasa es que la ARNUD está procurando crear el sistema de refugiados y esto viene paralelo esto viene paralelo para producir es que Haití no tiene ninguna condición para ser un país refugiado buenos días estos son organismos que están pagados tenemos otra llamada a los buenos es que ustedes creen que es Haití Haití no es el que lo está haciendo buenos días adelante buenos días sí buenos días esperando que nos callemos adelante adelante aló buenos días creo que no nos está escuchando buenos días sí Francis yo soy estudiante venezolana soy dominicana ya trabajé en una casa de un hijo de un señor que se llama Luis Mejía un doctor que le ayudó al señor Vinchot Catillo a tratar no sé cómo se le llama los estatutos de Haití los estatutos de los haitianos que aquí había que tener eso hace muchos años ya entonces me decían esa guerra se va a dar cuando así que iniciara el doctor decía eso ese es un señor que trabaja en la universidad ya yo no sé si se habrá muerto Luis Mejía cuando Maraguer lo exportaron de aquí para allá él era sobrino de la esposa de doña Lucía Grullón ok ya ajá y él le ayudó al señor Vinchot Catillo le llama ah porque él era abogado también pero que usted no quiere decir gracias por su llamada ella espérate lo que pasa es que ella nos estaba indicando que el doctor el abogado ayudó a crear los estatutos de junto a Vinchot Castillo me imagino que si es en los años 80 era de la fundación del partido entonces ok viniendo acá mi pregunta y la preocupación es hay trata de personas o trata de haitianos en la república dominicana compran los dominicanos o hacen negociación con este crimen que es un delito internacional y que por supuesto es algo vil cuando se da o cuando sucede pero está pasando esto en nuestro país oye 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 lo que sucede si se va a formar lo que se forma del otro lado de la frontera y se está llevando a cabo un asunto de trata de personas para que tú puedas ir a apoderar a la corte interamericana de derechos humanos tú tienes que hacerlo por algo que tú le puedas imputar al estado si el asunto se da entre particulares no pasa nada y yo no creo que en los momentos actuales el estado entre interesado en comprar haitianos para nada sobre todo porque los haitianos por las situaciones económicas en las que ellos viven salen corriendo para acá o sea eso sería una estúpida mayúcula que tú tengas que ella compra haitianos para traerlos para acá cuando ellos salen si le dejaran eso abierto tuviéramos lleno eso es lo que veo que no le veo niños y damas niños y damas debe de haber algo más detrás tal vez como planteaba Francia en todos los casos o sea habrá un observatorio en la frontera república dominicana con Haití para investigar documentar todo lo que está pasando en nuestra frontera con la trata de haitianos hay que esperar que la información fluya un poco más yo pienso y pienso que esas declaraciones que dio el canciller fueron unas declaraciones políticas ellos tienen derecho quizás porque no entendió de qué se trata pero Haití está en una situación actualmente en la que lo que se está jugando es a la renuncia de su presidente Haití está en una situación donde se está hablando de un estado fallido Haití está en una situación donde lo que se habla de narcotráfico Haití está en una situación donde cada día o cada semana salen a la calle grupos pidiendo la renuncia de su presidente y está en una situación de gobernabilidad de por qué se fue la minustad y se está pidiendo que vuelva otra vez un proceso de paz entonces hay tanta condición yo creo de emprender nada de eso eso es noticia que alguien le dio esa prioridad y nosotros lo estamos tratando aquí hoy pero que yo no lo he visto en la parte que estudié durante el fin de semana no había nadie haciendo secos si por ejemplo los diarios nacionales todos los ataques no porque esa información es del viernes del jueves viernes jueves viernes incluso fue un objeto de historiales es un preámbulo de los ataques que van a venir en contra de la República Dominicana ahora bien han de saber esas ONGs y esos países irresponsables como son Canadá Inglaterra y Estados Unidos y Francia irresponsables con relación a Haití han de saber que nosotros aquí tenemos 60 mil asientos de estudiantes dominicanos haitianos que corresponden más de 4 mil millones de pesos y tenemos más de 12 mil camas que corresponden a más de 7 mil millones de pesos un país pobre tiene una alta cuota de cooperación con el país vecino que es Haití y ellos como países poderosos se hacen de la vista ciega entonces usan los tribunales internacionales para atacarnos a nosotros que somos los que le estamos tendiendo la mano a ellos claro tener pendiente que eso no se corresponde con la actitud del pueblo haitiano sino con la actitud de un grupo porque en todos los países siempre hay un grupo que es el que está buscando cómo pescar en río revuelto cómo sacar beneficio de alguna situación y algunos lo hacen porque creen que están haciendo una buena labor defendiendo los intereses de su pueblo en este caso aquí por ejemplo la fuerza del pueblo la fuerza nacional progresista que siempre hay un grupo equivalente eso pasa siempre con actitud seria y responsable nosotros somos responsables de lo que hemos planificado y lo que hemos dicho más de 30 años lo que pasa es que todavía no se ha cumplido la gente tiene más tiempo esperando a Cristo y no pasa nada pero tienen bastante tiempo esperando me parece como así dice esto no tuvo gran asidero a nivel nacional si se vio la información porque yo la vi sí claro incluso fue objeto editorial pero se cae pero se cae porque no tiene un fundamento o sea escuchar que hay trata de personas que van a hacer un observatorio si hubieran puesto tal vez otro enfoque a ese observatorio que se va a crear por ejemplo a las regulaciones que reciban ayudas humanitarias tal vez pero por Dios comercio de personas haitianas en la frontera de la república dominicana exacto ahí estoy de acuerdo con Francis en vez de poner un observatorio de migración en la frontera que pongan un observatorio que identifique a los haitianos allá en Haití que no tienen documentación que no tienen la siguiente nosotros estamos en esa parte sin denigrar y sin que se escuche mal quien compraría un haitiano porque es que ellos vienen gratis claro no quiero que se vea mal pero que las llegamos en la forma no ellos vienen y aquí aquí convivimos con ellos ni dado ni vamos a whatsapp amigos televidentes ni regalar vamos a whatsapp vamos aquí vamos a ir están conversaciones ay dios para estar aquí porque no si ahí viene claro pero no y yo no he escuchado que haya de que secuestrado aquí denny días denny días buenos días bendiciones para todos un poquitín por favor buenos días las bendiciones para todos que bellos se ven esos caballeros ensacados y con corbata en especial jay yang que casi no usa francisco de la urbanización álvarez para no parecerme como dice que sí que está de acuerdo que se utiliza una aplicación para ver los resultados no no es que hay una confusión no es ver los resultados es transmitir en los colegios transmitir ya continuamos José Tavares dice ¿por qué no invitan a Alex al programa? Alex es el mejor alcalde que ha pasado porque dijo su asesor que él no va a venir a este programa porque él es el señor omnipotente que no está no la entrevista no no él no María Sánchez Weber solamente le entrevista los mensajes que le pasó María y Belice Pantaleón dice buenos días feliz inicio de semana gracias Antonio Reyes vamos a ver qué dice son corruptos hasta para pagar la trampa a quién se llamó que no puede oír ni que se refirió pero vivo y tengo la misma propiedad desde hace 38 años y tengo 33 años en mi trabajo pago impuesto y nunca he cobrado sueldo en el ayuntamiento aparte de que mi única cosa con Alex es ayudarle cuando me necesitó él sabe por qué no se atrevió a reelegirse y a esa bocinita de patio que llamó que se identifique para que sea responsable yo no hablo con careta dice Tony Reyes que no ven esa es a lo que nos conduce a abrir la bocina para que personas vengan a expresar su resentimiento bueno pero cuando la gente no pero que eso pero cuando la gente me llamaba en principio usted se acuerda cuando la gente me insultaba usted nunca hicieron eso nunca hicieron defensa de eso entonces ahora mira mira para que desee que bueno ahora están sintiendo la presión no 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 pero déjalo ahí quiero este link este link deja que la gente diga lo que quiera este link socrates list bueno eso es lo que tú piensas lo ve ahí mira ya vamos aquí vamos aquí mira este link que nos manda Tony lo mismo que escribe de jóvenes que participaron en caravana de Gonzalo protestaron en Asua porque no les pagaron eso no tiene eso sí no no nosotros sí eso no puede preparar eso no puede preparar todo el mundo de paz de la caravana claro 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 tú vas a creer en eso tú vas a creer en esa pero claro que sí porque hay muchísimas gráficas donde se ven a ellos pagándoles para que vayan a la caravana claro ayer claro ayer si no pagaron ahí se nota diseña de periódico igual que claro ahí ahí se nota ahí se nota que ninguno de ustedes miren como se miren como se no faltan más falta más falta más no faltan más no faltan más no faltan más pero espérate pero espérate no faltan las caravanas no faltan las caravanas no nos faltan no nos faltan no nos faltan mira vamos a terminar vamos a hacer que se le da a ver vamos a hacer lo que falta parece que hay gente que le da para repartir a caravanas y se sienten se sienten como caravillos ahí vamos a pasar vamos a pasar nos repartieron los cuartos donde no se dio parece que nos repartieron bien vamos con el próximo doctor Armando Polanco se me ay que lindo se me ha extraviado esta perra responsable responde al nombre de Mía en la urbanización Abreu Mía es una justin siberiana si yo tengo el varón si quieren miren los teléfonos miren el teléfono pero que se le travió la cuestión es que se le travió pero por Dios dice Amado miren el teléfono ahí en pantalla si alguien vio la perra que responde al nombre de Mía comuníquese con el doctor Polanco que es muy triste cuando se pierde el perrito Inés Agustina Inés Agustina yo llegué a ver al doctor Inés Agustina Inés Agustina Buenos días para todos bendiciones mi opinión es un negocio millonario la trata de haitianos en nuestro país faltan ocho días para el lechón Inés gracias Uri Uri desde Senobi dice vamos a ver Uri dale a Uri arriba ahí Uri Uri dice buen día quisiera que no interrumpieran bueno a los compañeros cuando están opinando no se conviertan en el show del mediodía Marisol Monegro dice buen día estoy de acuerdo con Sócrates no dejen que les cualquiera dicen el espacio pero cuando usted llamaba a insultar cuando usted llamaba a insultar a usted se había que dejarla que chulos son ustedes mire donde no hubo que pagar a los jóvenes ni pagar guaguita ni canasta fue ayer en la proclamación de los candidatos de Alianza País vamos a la pausa vamos a la pausa vamos a la pausa vamos a ver cuántos votos vas a caer vamos a la pausa vamos a la carabal de mañana